Estamos haciendo distancia Queremos ayuda Chale, mujer Chale, mujer ¿Cómo la acercas, güey? No sé, pregúntale a la Giovanna, güey Chale, 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 chale ¿Cuál se acerca? ¿Con este? Con este Con este se le acerco A ver, alejalo A ver, con la flecha de arriba ¿Esta? ¿No? 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 Ay, nos vale madre de verdad Chale, Carlos José José Carlos se llama Bajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¡Para que el carro no iba a ir! ¡Cámara mi chavo! ¡Tenganas! ¡Que no gira la cara! ¡Que no gira la cadera, güey! ¡Que no gira la cadera, güey! ¡Que no gira la cadera, güey! ¡Los pinche amarros! ¿Para qué son, cabrón? ¡Todo! ¡Todo! ¡Gracias que todo arpegue, necesitamos esto! ¿Que ya no se acerca? A ver, ponle menos, a ver si siento si se acerca. ¿Cuál es menos? ¡No, güey! ¿Qué le digo? 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 No se está grabando, güey! ¿Nos está grabando? Sí,bigia, precisia! ¡Celé Carlos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Igual! ¡Igual! ¡El amanejero va a dejar el choro! ¡El choro está cómico! ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Venga! ¡Igual! ¡Súbela! ¡Ya! ¡Valió madre! ¡Vamos, Carlos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Síguelo! 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 ¡La cara! ¡Súbe las patas, caramba! ¡Eso! ¡Bien! ¡Qué pasó! ¡Bien! ¡Habré las patas, caramba! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal de laisj aquí!